Ahí está. Joe Hollywood, el importante agente. ¿Crees que represente a Hulk Hogan? No creo. No es importante, ¿o sí? Por cierto, si alguien pregunta, Rita es estudiante de intercambio. ¡André! Creo que me senté sobre tu aparato. Ahora sé qué le pasó a la pecera. El entrenador Robert, el timbre Ferdinando, era cuidador de profesión. Y qué maravillosa palabra es para describir su devoción hacia los demás. Él se interesaba en la gente. Cuando Robert supo que su hora se acercaba, me dijo que quería que un hombre en particular dijera algunas palabras en recuerdo suyo. Así que le pido a Lenny Fader que suba aquí. Es triste. Sí, así es. Gracias. Lo lamento, no estoy preparado. Yo me siento muy honrado de que el entrenador me pidiera hacer esto, pero también me siento mal porque no lo había visto desde hace tiempo. Él siempre quiso que viniera a la ciudad a verlo. Yo estaba concentrado en mis asuntos. Lo lamento. Entiendo que el equipo de San Marcos de 1978 fue el único equipo campeón que tuvo el entrenador. Y eso es muy impresionante a juzgar por el talento que ofrecíamos. Además, lo crean o no, Robby y Marcus eran más pequeños en 1978. Sí, pero tenían un talento que no compartías. Sabían pasar el balón. Creo que alguien tiene que aprender a compartir el pollo frito. Es juego, es juego. Nos despedimos de una parte de nuestras vidas, las de todos. Usted nos inspiró a todos los presentes. Y espero que vivamos igual que usted. Sin lamentaciones cuando la vida dé su último timbrazo. Así que inclinemos nuestras cabezas en silencio. Debió terminar después de ti. Esto es una locura. Sí. Te apuesto cinco a que se va a hincar en una rodilla. Oh. Hecho. Sí. Sí. No, 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 no. Yo me morí... Madura, ¿quieres? Ay, míralo ahora. Ay, no te enfades, Roby. ¿Y qué te parece la mujer de Rob? ¿Nos alegramos por él? Ay, no puede ser. ¿La que parece abuela? No se ve bien. Por favor, es bonita. Es como un hombre con peluca, ¿sí? Sí, exacto. Eso creí, tienes razón. Sí, cierto. Cuando Ben Franklin volaba esa cometa y tenía esa llave, era de su departamento. Muy bien. Eso fue muy bueno. Pero debo decir que él parece muy enamorado. Sí, sí, pero también se enamoró de las primeras tres, la infiel, la golpeadora y la tragona. Sí, su problema es que se enamora demasiado y muy rápido. Y luego un día se despierta y todo se vuelve feo. ¿Café, señor Feide? Ah, no, 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 no. Estoy bien, estoy bien. Y gracias, qué gentil eres al ofrecerte a traerme café. Solo bébelo, ya sabes, mientras estudias en la iglesia. Ah, en su texto me pedía café. Decía que quería que bebieras café y estudiaras. Así que estudia, tus libros, en la iglesia. Adelante. Gracias, Rita. Sí. Y la comida rápida. ¿Les gusta? Mami, quiero leche. Ah, sí, Ángel, ven aquí. Te daré un poco. Despacio, hijo. Con calma, te dolerá el estómago. Tu hijo es tan lindo. Sí. ¿Qué edad tiene? Ah, tiene 48 meses. Cuatro años. Sí. Quería destetarlo hace un año, pero le gusta mucho y no nos gusta decirle que no. Oye, hija. ¿Quieres usar un tenedor, por favor? No. 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 Creo que no le llegó el mensaje. No. 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 Gracias.